Así que volviste para morir junto con tu ciudad. No, yo vine a impedirlo. ¡Ahora! ¡No es posible! ¡Cierra en la calle 5! Ya, ¿listos? Todos suban al autobús. Tú ven conmigo. Y tú. También tú, tú y tú. Vengan. Vengan. ¡Los demás al autobús! ¿Oyeron? Ustedes, vayan de puerta en puerta y avísenle a todos que la bomba va a estallar pronto. Que salgan por el túnel de la calle sur o por el puente. Avísenle a los que puedan. Y vuelvan al autobús. ¿Entendieron? Corran, corran, corran. ¿Ya volvió? Mantén los ojos abiertos. Corre. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Cubre las entradas. ¿Dónde está el detonador? ¿Dónde está? No se lo diste a un ciudadano común. ¿Dónde está? ¿Dónde está el detonador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está el detonador y luego tendrás mi permiso para morir.